Se va a alargar el TC, que se va a alargar el TC, que se va a alargar el TC, que se va a alargar el TC. Buena, 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 buena. Buena un medio auto, pero va a ir Santero, le tocino volador, por afuera, por afuera, por afuera. Lo va intentando por afuera, no le va a alcanzar, se tiene que cerrar, le tiene que caer a su tolla, le tiene que cerrar la tijera, le pega un pianazo, sale por afuera. No le afloja para nada, no se ocultan a la par, son al frenaje, tiene que estirar el TC. Estire, 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 Buena, 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 para adentro, no le va a quedar la cuerda en la próxima curva, le va haciendo la paralela, Santero, atención, Medosa, porque va al pedosino, le va a quedar, si le va a quedar Santero, Santero se le puso de costado. Santero está adelante, pero Buena no le afloja para nada, Santero, Santero en un maño, Bronco, está ganando Santero cuando va a ursera contra Arduso, lo va superando por adentro con el Ford Falcon. A la Chevy, lo propio hace el bocita Santini, Valde va al cárcel por adentro, por adentro, por adentro, por adentro, va a cambiar esa colocación y Santini, Santini lo supera a Chapudure y claro, avanza, escala en el clasificador. Una muy buena maniobra, nos quedamos con esto y también Quijada. Sí, pero viene perdiendo mucho Arduso, viene lento, cuando más Acane va por adentro contra Agustín Martínez, intenta hacer el paso, tiene la parte sucia, va a frenarse, le va a poner de costado, se le va a complicar a Alex Formula 1 de todas formas, dobla correctamente y por afuera se la vaga el gurichito. Ahí está Agustín, tiene que tomar, tiene que doblar, el piloto batatense, lo hizo, va Santini para afuera, tres autos a la par, tres autos a la par, para Chevy. Estoy hablando de Santini, va por afuera, por afuera, por afuera, lo va a intentar por afuera, Santini, 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 bochazo. Oh, qué bochita, bochazo de Santini, es bien maumanio, Brom también. Uy, Abela. Solo, solo, solo. Ahí está Cotiniula tirándose por adentro contra Otto Fritzler, lo va superando, Lamiris quiere hacer lo propio. Cuando se le viene, se le viene, Warren empieza a mostrar el auto, empieza a mostrar ese caballito, empieza a mostrar el Mustang, por un espejo, por el otro, por donde te pasa Alex Warren. Mirá lo quejada, mirá lo al marciano, cómo viene con el Camaro tratando de atacar al Falcon, que tiene por delante, que es de Manusera. Abra de lujo, en el tránsito, girando en el mismo ritmo. Santini, Santini con problemas, y se rompo. Ahí está el problema. Ay, mirá vos el toquecito. Santini cayó al puesto 30 de la clasificación general, directamente a boxeo Jonathan Castellano. Y se le vino de nuevo, se le vino de nuevo, quiero ver la diferencia en la recta principal, se tuvo que subir al piano, se tuvo que subir al piano, Warren. Ya viene atacándolo, lo va persiguiendo, recta principal para ellos, gana Santero, segundo, Werner. Y la diferencia de tres décimas. A otro que está en la venta, es el ex Fórmula 1, ataca Benvenuti, Benvenuti por adentro, Massacane, 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 por afuera. Massacane por afuera, prevalece. Chepul va por adentro, estiró el frenaje en esta ocasión, y Chepul, metralleta, metralleta, la trajo cargada. Mirá Jogela cómo viene, se va a tener que meter en la zona de boxeo seguramente. Por adentro dice, el campeón 2007, le quiere hacer la punta, salió. Mete la trompa, mete la trompa, el Camaro, el plan de Combrex, y vamos a ver si puede prevalecer. Va a ir por afuera el Camaro, la 2 GTX, por el lado interno, no le afloja, le desma, le desma, le desma, le desma, le desma. No le quiere aflojar, le pega un pianazo, sale por arriba, del sobre piano, no le afloja para nada, señoras y señores. Esa es linda maniobra del edema para avanzar en el clasificador. Caíto Rizzati es el que va por adentro contra Bembe, y lo supera con el Camaro. Frisler por adentro, Frisler. Otto Frisler avanza, lo van superando a un bemut incómodo. Y ahora va Lambiris, y ahora va, porque lo pasó Caíto, porque lo pasó Otto, y ahora también quiero yo, dice Lambiris. Va por la parte externa, Lambiris, sí, Lambiris puede, porque quiso, porque se animó, porque fue, porque el auto le permitió. Sí, pero cambios muy cortitos, ¿no? Para priorizar la tracción y no calentar el neumático trasero. Funtana, Funtana, Funtanita, avanza por adentro contra el Torito Ferrante, lo deja atrás. Cuando viene Truquito, cuando viene Juan Martín Truco, mirá Massacane, me parecía que había un auto afuera. ¿Quién era? ¿Quién era? Pescaro. Tengo que decir que la pegaron. Santero, 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 una trompa a favor de él. Va a ir Mariano Buarra con afuera, se le va a animar con el Mustang. Ya no lo puede hacer, ya se tiene que pegar detrás, le va a tener la trayectoria, le va a ser la tijera. Tijera, 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 tijera. Le quiso curar la firma del Torito Ferrante, a esa curva, no le salió, ahora va por afuera. Y a ver, otra tijera puede llegar a armar en esta ocasión, se le puede llegar a metirlo. Valentina Aguirre tuvo a Gini, buena largada él, buena defensa de Santero. Qué bueno, ¿no? Sí, es bueno lo de Quijada superando a la Ursera en la largada, ahora está puesto número 5. Lo tocaron a Vázquez. Es, cuando va Gini, cuando va Gini, como por un tubo quiere pasar Gini a la zona del podio. Se pasó Aguirre. Se pasó Aguirre, le cambia la trayectoria, tijera y Quijada. Viene Quijada, ojo, con Quijada por abajo. Y Quijada va a salir con más velocidad que el matador de Arrecife, lo va a pasar por afuera, con el Camaro de Buranda. Hoy se tocaron, pontonazo de generaciones, por acá no le dice la Chevy, el clásico de siempre, del turismo carretera. Pero acá llega la nueva generación y el Camaro por afuera puede. El principal pierde posiciones, tanto con Quijada como también con Ursera. No, 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 la tijera que acaba de hacer Agustín Martínez, lo vi justito. Ahí está, el foro amarillo se le tira por adentro ahora, Catalán Magni que va por el lado externo. No le van a aflojar ninguno de los dos foros. Ahí está, el rojo de Catalán Magni. El amarillo es de Martínez, pisa abajo Catalán. También lo hace Boneri más atrás, ni hablar del edema que casi baja los cuatro neumáticos. Y Catalán prevalece contra Martínez. Además, uy, de Benedictis, de Benedictis, trompo, sacalo. Muy bien, muy bien, Pamperito. Chapur va a salir con velocidad. Lo metió, lo metió, lo metió, lo metió. Le empareja la marcha, le emparda en esta ocasión la carta aún mejor. Será la de la iglesia. Pero Chapur va, va Chapur, no le aflojó. Pensé que se iba a meter detrás en la dos de Dibelio. De todas maneras, va Chapur, 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 metralleta, estira el frenaje. Y a la vez lo va superando Aguirre. Increíble. Ahí veíamos lo de Martín Vázquez. Hay un leve roce con Ayrton Londero. No alcancé a escuchar, si seguía el inconveniente. Sí, Sergio, puede ser. Tengo señalización, no, tengo señalización de Facecar. Tengo señalización. Uy, 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 uy. Y claro. Se asustó Mendoza. La zona de Cuyo es tranquilo. Fíjate. Ese semáforo que está en rojo, Santero, por adentro. Werner por afuera y que se apague. Para dar vía libre a la acción al gano. Muy parejo, muy parejo, muy parejo. No le tiene que permitir tener el rey de giro ideal. Va a intentarlo por afuera. Le va a cambiar la trayectoria. Tijera se la hace lenta, Santero. Porque entiende. Quijada, quijada. Cuando Quijada es el nuevo tercero de la carrera. Quijada fue por afuera. Estamos hablando de la segunda fila de esta largada. Cuando, sí. El marciano, el de Escobar, está haciendo todo bien esta carrera. Bueno, lo vimos. Continuó la complicada. Uy, atrás otra vez. Un disparo en el fondo. Varios, ¿eh? Sí. Candela es uno de los involucrados del piloto de Bragado. Mangoni va anti-hack contra Diego de Carlos. Lo supera con comodidad. Otra vez. Lo mismo. Uy, le des más. Afortunadamente no pasó nada. Algunos van a la tierra y otros... Que se apague. Para dar vía libre a la acción al ritmo. Está en el de Bragado. Me dio otro, por favor. Para Santero. Vamos a ver si le puede llegar a ser la tijera en esta ocasión. No. Va por afuera. Va por afuera, 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 por afuera. Va Werner por afuera. No le alcanzó. Se volvió un poquitito. Y atención, Quijada. Ya es tercero. Se mantiene en ese lugar. No pudo Werner en la alargada, por lo menos en la primera curva. ¿Maniobra defensiva o no? Va por la mitad de la pista. Ahora Santero. Último metro. Bloquean todo. Se pasó Werner. Ganó Julián Santero y un accidente múltiple en la última curva. No lo pueden creer. Vamos la vieja generación nomás.